Hola mis muy queridos amigos y hermanos, mi nombre es Andely Suri y les doy la bienvenida a este nuevo episodio, en donde tengo un mensaje muy importante para ti. Este es un mensaje 100% bíblico y lo he titulado, La salvación en Cristo no se pierde. Algunas personas me han escrito a través de mi Instagram Andely Suri Church, en donde también puedes seguirme y en comentarios en mi canal de YouTube, preguntando si la salvación se pierde por haber pecado. Y también otra pregunta que surge es que si hoy viniera el arrebatamiento y te encontrara pecando el Señor, esto indica que te quedarías o te irías en el arrebatamiento. Estas y otras preguntas me han enviado de manera personal a mis redes sociales, por lo que como hermana en la fe, considero necesario aclararlas porque el tiempo se está acercando. Te invito a quedarte hasta el final de este mensaje y te aseguro que será de gran bendición si eres de las personas que aún tienes estas dudas, o simplemente quieras ratificar tu fe en la salvación que Cristo nos dio. Mi nombre es Andely Suri, vamos a comenzar. Existe una frase que seguramente habrás escuchado y que nos dice, una vez salvo, siempre serás salvo. Algunas personas interpretan esta frase como doctrina bautista y aunque los bautistas predican esta parte de la Biblia, no soy bautista, eso quiero dejarlo muy claro. Sin embargo, la Biblia perfectamente estipula que la salvación es eterna. Y en este mensaje te voy a enseñar lo que la Biblia dice acerca de esto. Estás en lo correcto si eres de las personas que piensa que una vez que has sido salvo, no es hasta tu próximo pecado, sino que una vez que has sido salvo, Jesús te dio vida eterna. Lamentablemente, en estos tiempos estamos viendo situaciones adversas a la palabra de Dios, incluso de aquellos que se autodenominan maestros o pastores y que predican en las congregaciones. Hay algunas personas que de manera erróneas dicen que tú puedes ser salvo, pero que si tú haces algo malo o pecas posterior a haber sido salvo, entonces tu salvación se pierde. De manera muy equivocada, estas personas tienen el errado pensamiento de que ellos por sus propias obras tienen que guardar o hacer mantener su salvación. Imagínate el llevar una vida que Cristo nos dio para vida eterna, para tener paz en nuestros corazones, en que alcanzamos esta vida eterna, y vivir en el temor de estas personas que piensan que ya recibieron a Cristo o que ya creyeron en que Cristo los salvó, pero ahora tienen el temor de que si yo peco, voy a perder esa salvación. Si lo analizamos detenidamente, estas personas le están diciendo a Jesús que el sacrificio de sangre que hizo en la cruz, muriendo por todos nuestros pecados, no es suficiente, y que por tanto yo tengo que agregarle a esa obra mis obras. Es decir, Él es mi salvador, pero hasta un punto, porque a partir de ese punto yo me encargo de salvarme con mis obras. ¿En qué parte de la Biblia está escrito esto? De ninguna manera. La Biblia nos dice que Cristo pagó por todos nuestros pecados, y que Él es el único y suficiente salvador. Y cuando tú piensas que tienes que agregarle a su obra tus obras, entonces estás estipulando que hay dos salvadores. Cristo, que al parecer no es suficiente, y lo que tú hagas a partir de ahora. Mira, la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. ¿A qué se refiere esto? La muerte se refiere a la muerte de tu alma, porque el único pago que podríamos dar para la paga de nuestros pecados sería la propia alma pagándolos en el infierno. Y para que tú no tuvieras que pagar tus pecados, Cristo Jesús vino a cubrir tu deuda. Él murió por ti, por tus pecados, en vez de ti, para que precisamente tú que no tienes nada que dar para el pago de tus pecados, que tu propia alma no tuvieras que pagarlos, sino que Él hizo toda la obra perfecta para salvarnos. Te animo a abrir tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 10. Mira qué tremenda palabra encontramos aquí. Nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Recuerdas la frase que mencionamos al principio, una vez salvos, siempre salvos. Y aquí nos dice que Cristo fue la ofrenda hecha una vez, una sola vez y para siempre. Es decir, que por una sola vez que Él murió, en esa misma vez todos tus pecados, desde el primer pecado que has cometido hasta el último pecado que cometerás, fueron pagados por Cristo en la cruz, limpiándote 100% de toda tu deuda. Recuerda que Dios es omnisciente, y esto nos habla de que Dios lo conoce todo desde el principio hasta el final. Y esto nos habla de todo, desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios lo sabe todo. Él conoce el pecado que cometerás en un año, en tres meses, el día de mañana. Él ya lo conoce, aunque tú aún no lo hayas cometido. Y ese pecado lo cargó sobre Cristo para que Él lo pagara de una vez y para siempre en la cruz. Y del mismo modo lo hizo con todos tus pecados. Si tú crees esto de todo tu corazón, y le demuestras esa fe a Dios genuina, en que crees que Cristo pagó tus pecados en la cruz, que murió por tus pecados en la cruz, para que tú no tengas que morir por ellos, esto te trae salvación. Mira lo que nos continúa diciendo la palabra. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Esto era lo que hacían los judíos cuando llevaban un cordero para sacrificio en el templo. Y éste tenían que hacerlo continuamente porque ellos seguían pecando. Esto viene de nuestra naturaleza de pecado, en que no existe un solo día de tu vida en que podrás dejar de pecar. Aunque claramente debemos luchar contra el pecado, aunque claramente debemos no pecar deliberadamente. Siendo sinceros y siendo honesto o honesta contigo mismo, dime si ha habido un solo día de tu vida en que no tengas por lo menos un mal pensamiento, o te hayas molestado con alguien, o te hayas criticado a alguna persona, entonces ya pecaste. Y el arrepentimiento genuino es parte del reconocimiento de esto, que no podemos dejar de pecar contra Dios. Y cuando te ves como esa persona pecadora, que la única paga que tiene para entregarle a Dios es su alma, te lleva a creer y a tener paz de que Cristo murió de una vez y para siempre por tus pecados, pagándolos Él en vez de ti y dándote salvación perpetua. En el versículo 12 de Hebreos 10, nos dice, Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mira cómo está escrito en la palabra, Habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿Los pecados de quién? Tus pecados, mis pecados y los pecados de toda la humanidad, de todos los seres humanos que han pisado esta tierra y la pisarán hasta el día que Él regrese. De manera muy lamentable, algunas personas le dicen a Dios que es un mentiroso, que la salvación no es para siempre y que ellos deben trabajar para no perder esa salvación. Entonces, al parecer, no han leído la escritura, donde nos dice que Él cargó con los pecados de toda la humanidad y los pagó con su vida, con su muerte y con su sangre de una vez y para siempre. Y esto es lo que traerá paz a tu vida si lo crees de todo corazón. Porque recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios y que precisamente a falta de fe y por su incredulidad, el pueblo de Israel no entró en el pacto. El apóstol Pablo nos dejó enseñanza en Romanos 6.23, donde nos dice, Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, o el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué es la dádiva? ¿Qué es este don que Dios nos dio de vida eterna? Bueno, una dádiva es un regalo. Es un regalo por gracia, un regalo inmerecido. Pero por haber creído que es lo que le agrada a Dios, que creamos en su promesa, que le creamos a Él. Dios nos dio un regalo cuando creímos que Cristo pagó nuestra deuda, y lo creímos genuinamente y de todo corazón. Entonces, este don, esta dádiva, una vez recibida por Dios, Dios no dirá, El día de hoy, regrésame mi don, o el día de hoy te vuelvo a entregar el regalo. ¿Harías eso tú con tus hijos? Tal vez algunas personas sí, pero Dios no. Dios cuando nos da algo, no nos lo quita en referencia a la salvación. Él nos dio la dádiva, el regalo de vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Es vida eternamente y para siempre. Esto es que aunque tu cuerpo físico muera, tu alma irá inmediatamente a la presencia de Dios y estará con Él eternamente, porque tu deuda fue pagada por Cristo y tú jamás verás el infierno. Así mueras en pecado. Así te encuentres pecando en el momento de tu muerte o en el momento del arrebatamiento, ese pecado ya creíste que fue pagado por Cristo en la cruz, porque así fue, porque el testimonio de Jesús es verdad y por lo tanto tienes vida eterna. Claramente que tus pecados posteriores podrían afectar en un sentido de los galardones, coronas que podamos recibir en el tribunal de Cristo cuando estemos delante de Él. Mas no ponen en juego tu salvación. Y esto en verdad, te animo y te exhorto a que lo creas de corazón, porque si no le crees a Dios, ¿de qué manera entrarás en el pacto? ¿Cómo le agradarás si Él hizo esto por ti? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree y creer en Él es lo que Él hizo en la cruz, pagando nuestra deuda, pagando nuestros pecados enteramente y en su totalidad, de una vez y para siempre. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no muera en el infierno, mas tenga vida eterna. En la Biblia se registran palabras de Jesús en el libro de Juan, donde el Señor dijo, De cierto, de cierto os digo, y esto es confirmar y reconfirmarte para que no dudes. De cierto, de cierto te digo, el que oye mi palabra, esto es el Evangelio, que Cristo murió por tus pecados. Y dice, Y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, no irá al infierno, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, de estar espiritualmente muerto en las tinieblas de este mundo, a tener vida, haber sido resucitado en espíritu para ser sellado por el Espíritu Santo de Dios. Y con este sello eres completamente marcado de una vez y para siempre. Y este don, esta dádiva, no te será quitada. Jesús también dijo, Y nadie los arrebatará de mi mano. ¿Quién te va a arrebatar de la mano del Dios Todopoderoso? Ni siquiera tus pecados, porque ya fueron pagados y arrojados al fondo del mar. Si tú crees que Cristo te tiene en sus manos, si verdaderamente crees la obra que Él hizo por ti en la cruz, pagando tu deuda, entonces puedes vivir en la paz que da el saber que tenemos vida eterna. Nos dice la Escritura en 2 Corintios 1.22 El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El corazón es el alma del ser humano. Cuando leas en la Biblia corazón, el Señor se refiere al alma. Así que has sido sellada tu alma con su Espíritu Santo. ¿Quién podrá quitar de ti ese sello? Si ya Cristo te lo dio. Si ya Cristo pagó y delante de Dios tú estás limpia o limpio. Y esto lo debes de creer mi querido amigo y mi querida amiga para que ninguna persona venga a robar esa paz de tu corazón. Para que ningún falso maestro te diga que la salvación se pierde porque finalmente somos pecadores y este es parte del arrepentimiento genuino. El reconocerlo. El reconocer que no podemos dejar de pecar que debemos claramente luchar contra el pecado pero teniendo la humildad de que no hay un solo día en que podamos dejar de hacerlo. Y el creer es saber que hemos sido sellados que todo está pagado por Cristo y que no hay nada que nosotros podamos agregar porque fue un regalo dado por gracia un regalo inmerecido y solo nos queda postrarnos ante Dios agradecer y vivir una vida que le agrade predicando su evangelio orando leyendo las escrituras congregándonos con verdaderos hermanos que nos den una sana doctrina con quien podamos edificarnos mutuamente y nunca dudes de lo que Dios ya hizo en la cruz a través de su hijo amado. Si fuera posible perder la salvación entonces sería imposible volverla a tener porque como dice la escritura él murió una sola vez por todos nuestros pecados y si entonces todos tus pecados ya fueron cargados en él y Dios no dejó un solo pecado fuera de la paga que Cristo hizo entonces Cristo tendría que volver a venir y volver a morir por el pecado que faltó pagar que tú has cometido esto es completamente absurdo y le estaríamos llamando a Dios mentiroso él omniscientemente conocía todos tus pecados los de cada ser humano los de toda la humanidad de todas las eras y todos fueron cargados en su amado hijo Jesucristo no quedó un solo pecado sin pagar y ahora tienes que creerlo para precisamente hacer válido ese don esa dádiva para adoptarlo como tuyo para aceptarlo y demostrarle a Dios que crees en lo que su hijo hizo por nosotros en la cruz hacerlo de manera personal por eso Jesús dijo en Marcos 1 15 el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentíos genuinamente reconociéndote como pecador y creed en el evangelio y cual es el evangelio que Cristo murió por tus pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras mi muy querido amigo y mi muy querida amiga espero que este mensaje haya sido de bendición y edificación a tu vida no dudes de tu salvación porque estarías dudando de lo que Cristo hizo en la cruz no dudes porque estarías dudando de Dios y a Dios solo se le puede agradar a través de nuestra fe Jesús lo dijo muchas veces en ningún lugar he encontrado tanta fe y se maravillaba de la gente que creía en Él sé como ellos como la mujer de las llagas que tocó su manto creyendo que podía ser sana y lo fue por haber creído cree solamente y serás salvo tú y tu casa mis muy queridos amigos y hermanos les doy muchas gracias por llegar al final de este episodio también te invito a continuar viendo mi nueva serie en mi canal de YouTube y en podcast de La Biblia hablada por Andeli Suri te envío muchas bendiciones y nos vemos en el próximo podcast ¡Gracias!